Hola, muy buenas tardes y pues lamentablemente un nuevo y trágico accidente se registra en el municipio de San Gil, esta vez en la vía nacional que comunica a la ciudad de Bucaramanga con la capital del país, cuando una pareja de motociclistas fue arrastrado por un bus perteneciente a la empresa Copetran en momentos en que al parecer el bus intentó sobrepasar a la motocicleta en doble línea continua. Sobre la vía nacional a la altura del ingreso al sector de la Sagrada Familia, en este lugar un bus, una empresa de transporte nacional, en circunstancias que en este momento son objeto de investigación, colisiona contra una motocicleta en la cual se movilizaban dos personas, una ciudadana de 23 años quien lamentablemente producto de este accidente fallece en el lugar de los hechos y un ciudadano de 25 años de edad quien resulta gravemente lesionado en este momento se encuentra en el hospital del Socorro. El bus venía adelantando, el muchacho creo que venía también adelantando a meterse a la clínica y del bus tal vez no vio la direccional y ya cuando frenó se le revaló el bus al mano y los cogió a ambos. Y lamentablemente en este suceso perdió la vida de manera instantánea la joven Nórida Monsalve Forero, de 22 años de edad y el conductor de la moto se encuentra en este momento en la unidad de cuidados intensivos del municipio del Socorro, en un coma inducido debido a la gravedad de sus heridas. De acuerdo a las indagaciones iniciales que realiza el personal del grupo de tránsito urbano de la seccional de tránsito y transporte, aparentemente el bus pretendió adelantar en un lugar prohibido teniendo en cuenta que en este lugar está la doble línea continua señalizada y la motocicleta al parecer, de acuerdo también a esta hipótesis planteada inicialmente de acuerdo a lo que se... las primeras indagaciones recolectadas al parecer frenó bruscamente posiblemente para girar hacia la izquierda. Muy bien y por su parte el conductor de la empresa Copetran, quien pues se vio involucrado en este nuevo accidente en el cual perdió la vida una joven sanjileña, pues fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación Seccional San Gil en cuanto se esclarecen los hechos y los móviles de este nuevo accidente. Esta es toda la información desde el municipio de San Gil. Continúen ustedes con más de Oriente Noticias y muy buenas tardes.